Segundos para que se ordene la partida, partida en el clásico Simón Bolívar Largó un poquitico retrasado a Mayon Business Viene Kilmarnott a la lucha por el primer lugar con Dorados Dream Mayon Business anda tercero y vuelve Jorge, corre cuarto En el quinto anda la Llego a la Emperadora con It Consuel Luego corre Front Stage, quedándose Caribeño en el último lugar Está dominando Dorados Dream, el clásico Simón Bolívar del año 2000 Kilmarnott corre segundo, en el tercero Mayon Business En el cuarto vuelve Jorge, quinto It Consuel Luego la Emperadora Front Stage, penúltima Caribeño en el último lugar Dorados Dream domina en 23-1 los primeros 400 metros El caballo Mayon Business ya está colocado en el segundo lugar Kilmarnott corre en el tercero, muy lejos En el cuarto anda vuelve Jorge En el quinto It Consuel, luego la Emperadora confronta Stage Y sigue último Caribeño cuando van a la recta de enfrente Ya Mayon Business controla a Dorados Dream Desplaza Mayon Business por la parte exterior y se va a la delantera En el segundo corre Dorados Dream En el tercero anda Kilmarnott, ataca para el cuarto el caballo Vuelve Jorge con It Consuel Después corre la yegua Front Stage con el ejemplar La Emperadora Sigue último Caribeño, Mayon Business dominando los 1200 en 1-11-3 El caballo Mayon Business está cómodo en la delantera Siempre con Dorados Dream en el segundo lugar En el tercero Kilmarnott, vuelve Jorge, ataca desde el cuarto lugar Y pasa por dentro al tercero cuando Mayon Business se escapa en la delantera Lo Amille 1-37, Mayon Business adelante En el segundo Dorados Dream, ataca vuelve Jorge para el tercero It Consuel para el cuarto cuando giran la última curva Solo Mayon Business en la punta cuando entran en la recta final Sigue Dorados Dream en el segundo lugar, ataca para el tercero Vuelve Jorge con Front Stage porque Mayon Business tiene el triunfo asegurado Cuando faltan 200 metros, solo Mayon Business en la delantera Ataca para el segundo, vuelve Jorge con Front Stage El caballo vuelve Jorge, llegará segundo It Consuel por fuera para el tercero con Front Stage Y los galopó Mayon Business Segundo vuelve Jorge, tercero Front Stage Cuarto It Consuel, quinto Dorados Dream Luego Caribeño con la emperadora y cayendo Sekiro Marnok en el último lugar